Hombres con tacos aguja y pollera, mujeres con zapatillas deportivas, cuero negro o jaguins fosforescentes, tachas o brillos. Pasadas las 12 horas Argentina comenzaron a llegar las figuras con los looks más extravagantes a la alfombra roja de los Sentibiema que se realizaron este domingo en Bupest, Hungría. Sin argentinos presentes, Tini Stousel y Duki estaban entre los ternados, el toque latino la en la pasarela lo puso Maluma. —Muy contento de estar acá, es increíble —dijo el colombiano a Teleshow. Tras el desfilar on Exchiren que no eludió a la prensa pero camino ligero, Imagine Dragons, One Republic, influencers de toda Europa y en último lugar la alemana Kim Petres, a metros del estadio Paplaslo Budapest es Portarena donde finalmente se realizó la entrega de premios. Con menos frío que la noche anterior y sin lluvia como augurio de que se venía una gran fiesta, a las 21 hora local comenzó la ceremonia. Exchiren era la figura más esperada de la noche pero no se hizo desear e inauguró el escenario de los Ema con los Tonmelu siendo un traje dorado, amarillo y rojo que combinaba con las coloridas pantallas que iluminaron la noche en el estadio. De inmediato la anfitriona de la ceremonia, Zagetti, bajó desde el cielo húngaro con un trapecio que hacía a las veces de copo de nieve para entonar Best Friend. Con un look total Black Rita Ora presentó la primera nominación, Mejor Artista Latino, que dio por ganador a quien luego se convirtió en el hombre de la noche, Maluma. Thank you very much, dijo y en escenario húngaro tuvo que hablar en inglés. Al alzar la estatuilla celebró, se lo dedicó a Colombia. Colombia ya no es más Pablo Escobar, Colombia es Maluma. Música para todos, repitió la presentadora el lema de esta edición y destacó a la comunidad LGBT y pidió que se respete a todos. Con escenario renovado y un staff de bailarines, la banda estadounidense Imagine Dragons tocó. El show contó con tres escenarios, dos de ellos integrados para los cuadros musicales y un tercero al que las celebridades subían a buscar su trofeo en forma de M cercano a las gradas donde estaban sentados los músicos uno al lado del otro. Ya que este año no pudieron ir acompañados debido a los protocolos vigentes por el COVID-19. Escenografía nueva mediante. Fue el turno de la performance de Griff y luego Hirling Red, quienes compitieron en la categoría Revelación, que ganó Saga Etie. Promediando la entrega Shiren volvió a ser protagonista tras el reconocimiento a Mejor Artista y minutos después ya con un look mucho más casual, buzo rojo y pantalón negro, entonó un nuevo tema. A un día de haber cerrado el World Stage en la Plaza de los Héroes One Republic, volvió a ser aplaudido en un escenario en la ciudad del Kuborubi, la paprika y el goulash, esta vez tras un fragmento del show antes mencionado. Los italianos manesquín fueron reconocidos como Mejor Artista de Rock y entonaron uno de sus hits, Mame Mía convirtiéndose por lejos en uno de los artistas más aplaudidos de la noche. Su líder lució uno de los looks más llamativos de la noche, ropa de interior negra de cuero, portaligas y botas bucaneras a tono con tacos. Mamate Tema, es el nombre del nuevo tema que Maluma estrenó en colaboración con Ray Bani hace unos días y que por primera vez cantó en un estadio lleno que se puso de pie para bailar un ritmo que le sonaba lejano. Con una fuerte impronta de la comunidad LGBT, referentes de todo el mundo brindaron su testimonio bajo el título Generación Change, Generación de Cambio, y en ese contexto el posterior show de Kim Petres, la joven trans alemana no pasó desapercibido. La artista estuvo rodeada de palmeras, en una escenografía al mejor estilo Miami para entonar koukenets. Entre los artistas ganadores que no pudieron estar presentes pero agradecieron a través de un video estuvo David Goethe, mejor DJ, quien patológicamente en su discurso virtual dijo que este año era muy especial porque marcaba el regreso de la música en vivo. Introducción, Nudo y Desenlace X-Chiren se llevó la última estatuilla de los MTV EMA 2021 a Mejor Canción y en un escenario rodeado de fuego Junge Blue dio el gran cierre que se coronó con un show de fuegos artificiales. El año pasado debido a la pandemia la entrega se había realizado de manera virtual por lo que esta edición significó un reencuentro presencial, protocolos mediante, en la nueva normalidad mundial para que al fin, como el lema de este año reza, haya música para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!